Adelante don Aníbal Herrera. Gracias patrón, gracias Pedro, gracias César, gracias a Virgilio y gracias a toda nuestra audiencia nacional e internacional. Definitivamente hoy es imposible no hablar del discurso del presidente Abinader ante la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. No hay ni habrá jamás solución dominicana a la crisis haitiana. Con estas palabras advirtió el presidente Luis Abinader a la comunidad internacional en este discurso que desde mi punto de vista personal llenó las expectativas del pueblo dominicano ya que puso el dedo en la llaga. Sin tapujos, el presidente Luis Abinader dejó de lado la retórica diplomática y dijo lo que había que decir desde hace ya mucho tiempo respecto de un tema que la Divina Providencia ha querido que lo vivan en carne propia países hermanos, incluyendo el Imperio del Norte, para que sepan lo que es peine en moño malo, como decimos en la República Dominicana. Bueno, el presidente hizo una pieza oratoria desde mi punto de vista, reitero, completa, abarcando el nuevo modelo productivo que el mundo tiene que enfrentar a raíz de los efectos del cambio climático, pero de manera particular los estragos de la pandemia del coronavirus en todo el mundo, no en el caso de la República Dominicana. Apelando todo el tiempo al multilateralismo solidario más allá de los grandes discursos, más allá de las palabras huecas y vacías que no tienen ningún tipo de contenido pero que mucho menos son refrendadas en los hechos, el presidente Abinader enfocó la realidad dominicana y la realidad internacional en el marco de esta Asamblea General de la ONU para cerrar con broche de oro su discurso con el tercero de tres puntos importantísimos para este país y fue precisamente el tema de la crisis institucional que padece Haití, de la orfandad, de la negligencia y hasta de la indiferencia. Y esto hay que decirlo con pesar y con dolor porque aunque muchos no lo quieran entender, lo que pasa en Haití nos perjudica en la República Dominicana. Y no estamos hablando solo de su inmigración ilegal que ya bastantes perjuicios causa. Estamos hablando de que cuando ellos tosen a nosotros nos podría dar pulmonía. Para utilizar una figura de todos conocida y que nos dé una idea de que los dominicanos debemos de ser tan interesados como el que más en que Haití logre rebasar esta nueva crisis institucional que pone de relieve la irresponsabilidad histórica de su clase política, pero también deja ver claramente a una comunidad internacional que durante muchos años ha jugado a la llante, ha jugado a la indiferencia y prácticamente al olvido con un tema que por cosas de la providencia está tocando cada vez más fuerte las puertas de sus propias casas. Hoy Centroamérica, México, Estados Unidos, varios países de Europa están padeciendo los estragos de la inmigración ilegal haitiana. Y les da una idea porque les hace vivir en carne propia lo que está pasando aquí en la República Dominicana con ese fenómeno. Pero más allá de la inmigración ilegal está el tema de carácter institucional. Ese país tiene que encontrar un rumbo claro, un rumbo definido y no puede hacerlo solo. Tiene que contar no solo con la cooperación, sino también con el padrinazgo de la comunidad internacional que no puede lavarse las manos como pilatos. Tiene que guiar al pueblo haitiano en este proceso de reencontrarse con su propia institucionalidad, que bastante precaria es. De manera que este discurso para mí satisfizo las expectativas. Y con estas palabras, el presidente puso fin a una agenda activa, cargada de actividades, encuentros y noticias muy positivas para la diáspora dominicana, que sin lugar a dudas fue la estrella de este periplo presidencial de Luisa Binader. Encuentros como el que se produjo con la juramentación de 1.200 nuevos dominicanos y dominicanas, hijos e hijas de nuestra diáspora en los Estados Unidos. Posteriormente a la celebración de un consejo de ministros desde Nueva York y gracias a la tecnología donde el presidente instruyó a sus funcionarios la implementación del seguro Senasa para nuestros dominicanos en el exterior, el programa de Vivienda Feliz a través del Ministerio de la Vivienda, las iniciativas de la Dirección General de Aduanas, del Infotep, pero algo todavía más importante para el futuro de nuestra diáspora fueron las facilidades financieras anunciadas por el Banco de Reservas para los dominicanos que residen en Estados Unidos, que van a poder invertir en su país, van a poder embriar remesas directamente a sus familiares a través de cuentas en el Banco de Reservas, pero sobre todo, y todavía más importante, adquirir préstamos para comprar su casa, su vivienda o las de su familia a bajas tasas de interés. No podía quedarse atrás el lanzamiento de marca país en los Estados Unidos, un acto financiado 100% por el sector privado nacional como una muestra de confianza en el presente y el futuro de nuestro país. Un encuentro que contó con la presencia de dos glorias deportivas, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown, representantes de la marca país que somos todos y cada uno de los dominicanos. Muchos actos, muchas actividades para no solo agasajar, sino reconocer, valorar y recíprocar todo el aporte que durante tantos años ha hecho la diáspora dominicana en favor de nuestro país. La segunda fuente económica de mayor volumen, como son las remesas, que jugó un papel importante y lo sigue jugando todavía a lo largo del proceso de pandemia del COVID-19. Era hora ya de rendir tributo, homenaje, reconocimiento y de implementar medidas que vayan en favor de esos dignos y sacrificados dominicanos que están allá, pero con el corazón aquí, en su país, en su tierra, con su familia, pensando en regresar, crear las condiciones para que ese regreso sea feliz y que sea en los mejores términos para ellos como un premio a su esfuerzo, a su valor, a su trabajo, pienso que era un tributo más que merecido y qué bueno que ha llegado por fin para que los dominicanos y dominicanas del exterior sientan el calor de su tierra, no solamente cuando vienen aquí, sino que estando allá, recibiendo los beneficios de políticas públicas, de medidas administrativas que vayan en favor y en reconocimiento de su valor, sean implementadas desde ahora y en los gobiernos por venir. Gracias Aníbal, excelente. Vamos a la pausa. Un episodio Un episodio Gracias.